voten mucho, votad mucho, votad mucho y también esperemos que nos mandéis, que todavía estáis a tiempo, más vídeos de vuestras vacaciones tapeando que necesitamos ahí un último impulso y ya solo queda este fin de semana para que os grabéis solo queda este fin de semana para que nos mandéis ese vídeo en horizontal con el hashtag vacaciones tapeando sabéis que el videoclip lo vamos a estrenar el lunes, el próximo lunes en tapeando veremos lo mejor de todas vuestras vacaciones va a quedar mejor que en años anteriores porque vosotros lo habéis hecho mucho mejor que en años anteriores y de hecho os voy a poner un adelanto, aquí tenéis en primicia un poquito de lo que podremos ver el lunes ¿En serio? ¡Gracias! Vacaciones tapeando